Amigos, el IRS ha anunciado que va a comenzar a notificar a personas, más de 9 millones de personas que son elegibles para recibir el cheque de 1,200 dólares. Pero muy importante, estas personas deben inscribirse en la página del IRS y solicitar este cheque. Quédense hasta el final del video, les traigo toda esta información. Les voy a hablar de la fecha límite que ha colocado el IRS para que estas personas se puedan inscribir e incluso más adelante en el video les voy a explicar cómo tienen que registrarse y a qué página deben entrar para poder ingresar sus datos y solicitar esta ayuda del gobierno federal. Si les gustan estos videos, amigos, consideren suscribirse al canal, denle clic también al botón de like y compártelos para que todos podamos obtener estas ayudas que son tan importantes. Les cuento, el Departamento del Tesoro y el IRS han informado que van a comenzar a notificar a más de 9 millones de personas que son elegibles para recibir un cheque de estímulo de 1,200 dólares, pero que estas personas tienen que reclamar esta ayuda. Hay muchas personas que aún no reciben el cheque de 1,200 dólares y piensan que el IRS se los va a enviar solos. No, amigos, tienen que entrar a la página, tienen que registrar sus datos para que el IRS pueda tener su información y por supuesto les puedan enviar este cheque de 1,200 dólares. Generalmente esto tiene que ver con personas que no presentan declaración de impuestos. Para los que no lo saben, hay millones de personas en el país que no presentan declaración de impuestos porque son personas de bajos ingresos, inclusive son muchos de ellas ancianos y generalmente no presentan declaración de impuestos. También el IRS ha dicho que más de 160 millones de personas ya han recibido los pagos de 1,200 dólares que recordemos fueron diseñados para compensar el impacto económico que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus. Información muy importante, amigos, el IRS está dando una oportunidad para las personas que aún no han recibido este cheque de 1,200 dólares para que se puedan registrar e inscribirse en la página. La fecha límite es el 15 de octubre para registrarse en esta página del IRS. Amigos, si no se registran antes del 15 de octubre, no van a recibir este dinero antes del final de año. Es muy importante las personas que me están escuchando, por favor recuerden, tienen que inscribirse antes del 15 de octubre en la página del IRS para que puedan solicitar este dinero de cheque de estímulo que les pertenece, por cierto, a ustedes. Como dije anteriormente, millones de personas no declaran impuestos. Por esto ha retrasado que el Departamento del Trabajo pueda entregarles el dinero a estas personas que lo necesitan y que también, por supuesto, les pertenece a ellos. Como no declaran impuestos, el IRS generalmente no tiene su información y es difícil para el gobierno poder enviarles el cheque. Por eso están dando esta oportunidad antes del 15 de octubre para que ustedes puedan ingresar en la página y colocar toda su información. Dijo un representante del IRS, estamos dando este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que quizás no sepan que pueden ser elegibles para este pago de 1.200 dólares o que sencillamente no saben cómo registrarse. Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuesto pueden registrarse rápidamente en la página del IRS y aún así recibir su cheque y su dinero este año. Esas fueron las declaraciones del representante del IRS, quien por supuesto está incentivando a las personas que aún no reciben este cheque a que se puedan registrar en la página amigos antes del 15 de octubre para que ustedes puedan tener garantizado el pago antes de final de año. A partir del 24 de septiembre, esa es otra fecha clave, 24 de septiembre el IRS va a comenzar a enviarle cartas a las personas que ellos creen que son elegibles para este pago de 1.200 dólares. Siempre y cuando, por supuesto, estos amigos cumplan con los requisitos fundamentales ser ciudadano o residente legal de los Estados Unidos y también poseer un número de seguro social. Estos son los dos requisitos fundamentales para que las personas que aún no han recibido el pago puedan recibirlo. El cheque de 1.200 dólares que la gran mayoría del pueblo estadounidense pues ya recibió. Si las personas elegibles no se registran antes del 15 de octubre y aún no han recibido el cheque, deberán presentar después una declaración de impuesto sobre la renta para poder reclamar un cheque de estímulo. Amigos, las personas que les toque hacer esto porque no se pueden registrar antes del 15 de octubre van a tener que declarar y hacer una declaración de impuesto y probablemente no van a poder ver el cheque sino hasta el próximo año, hasta el 2021. Entonces les recomiendo de verdad que hagan el intento de registrarse para que puedan recibir este dinero lo más rápido posible. A continuación les voy a mostrar cómo deben ingresar ustedes a la página para que puedan registrarse. Se hace de una manera muy sencilla. Amigos, pues ingresan a la página principal del IRS. Por supuesto, les va a salir la página principal en inglés, pero van a colocar aquí donde está la opción del idioma y van a seleccionar español. Cuando coloquen español se les va a abrir la página en el idioma español. Luego ustedes van a marcar esta casilla que está aquí. Aquí es donde ustedes tienen que entrar para poder registrar sus datos. Cuando le den clic a esta casilla inmediatamente se les va a abrir otra página. Van a tener que bajar un poco y van a encontrarse con estas dos opciones. Cuando encuentren estas dos opciones obligatoriamente, por supuesto, le dan a la opción que está en español donde dice ingrese su información. Cuando clickeamos ahí nos va a abrir automáticamente esta página, amigos, que es una página autorizada por el IRS para poder recibir la información de las personas que no han recibido todavía los pagos. Van a cliquear donde dice comience ahora, inmediatamente se les va a abrir esta nueva página donde ya ustedes van a tener que registrar sus datos. Obviamente, como es la primera vez que van a entrar, cliquean donde dice comencemos y más adelante ahí ya les van a empezar a pedir a ustedes sus datos personales que ustedes van a tener que ingresar para poder registrarse y solicitarle al IRS que les entregue y que les envíe este cheque de 1.200 dólares. Amigos, espero que la información les haya sido útil. Recuerden, por favor, tienen hasta el 15 de octubre. No pueden pasarse del 15 de octubre sin registrarse para que puedan recibir este pago antes de final de año y no tengan que esperar hasta el año 2021 para poder recibir su cheque de 1.200 dólares. Recuerden, amigos, suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan la campanita para que reciban una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo y, por supuesto, ustedes se permanezcan informados. Gracias a todos por haberme acompañado y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!